El agua ya sabe de la comunidad de Chequón, se ha quedado ya un acuerdo definitivo con ellos. Tenemos el expediente de preinversión que ya está viable y el problema con ellos era la división de todo el proyecto en unas cuantas etapas. Hemos quedado en que no va a haber etapas y se va a hacer el proyecto integral y ya estaríamos iniciando ya el estudio en definitivo en cuanto al expediente técnico. ¿Con una inversión de cuánto? La inversión es más o menos de 4 millones y típicos. ¿Y fecha de inicio o simplemente de cara al expediente? La fecha de inicio no. O sea, cuando uno hace el estudio definitivo está ingresando a la etapa de inversión. Entonces depende de los tiempos y los plazos en que la consultoría debe elaborar y el expediente técnico para poderlos también... O sea, prácticamente estaríamos hablando para la próxima gestión. No, no, no. ¿Creen que puedo hacerlo acá? Sí, sí, sí. ¿Habrá tiempo? Así es. ¿Por qué esa gente ha esperado tanto tiempo que la verdad han perdido esa esperanza? Así es, pues. Y no solamente hay 10 proyectos, hay mucha atención y muchas necesidades en todos los... Pero el tema prioritario, ingeniero, usted es de Guaraz, es el agua ingresado. Si no hay agua ingresado, no hay vida. El agua ingresado es cierre de brechas. Y en eso estamos haciendo la mayoría de los proyectos que estamos... ¿Pero por qué se ha retrasado tanto el chequeo? ¿Por qué tanto se ha retrasado? Bueno, no es lo del chequeo, pues. En otros caseríos, en otros centros poblados le hemos dado la atención. ¿Por qué? Porque hemos estado más avanzados en eso. Ahora, en el tema este de electrificación para un tramo de paria, ¿qué más hay? Tenemos, en cuanto a los proyectos de electrificación, tenemos como 6 proyectos. Uno de los proyectos es ese. Y los proyectos de electrificación dependen mucho del... Aparte de la ley de contratación del Estado, depende mucho del SER, que es toda la normativa que tiene el servicio de electrificación rural.